Los pueblos hispánicos, los pueblos latinos del mundo, en un dilema, y muy especialmente a las naciones católicas de la tierra, a que escojamos entre los rusos y los yaños. Por supuesto, a los puertorriqueños se les parecerá muy rigido. Habrá hoy un puertorriqueño por ahí, que el pobrecito, porque tenga la cabeza de semente, o la sangre de melao, o los nervios de ron, o el cerebro de azúcar, esté pensando de esa manera. Sinceramente no lo crees, porque a pesar de estar hecho de melao, ron y azúcar, tiene hijos, tiene sus hijos y ama a sus hijos. Y así le den los millones del mundo. No, ninguno de ellos entregaría, sin dolor, la sangre de sus amores al despotismo yanqui, para que se lo sacrifiquen en Alemania o en Rusia. Nosotros somos herederos directos de la única civilización que ha conocido el mundo. Nosotros somos herederos directos de un apostolado que está sintetizado en la heráldica de nuestro gran escudo. De un apostolado que la humanidad tiene que agarrar y plegarse a ella para levantarse sobre su propia sombra. Y erguirse en los grandes apostadores y los grandes apóstoles de la nueva emancipación humana. Y que el 12 de octubre sea un nuevo descubrimiento, o sea el descubrimiento, el alumbramiento de toda la grandeza y la nobleza de todos los hombres y todas las mujeres de la tierra. Hoy, la labor de Bolívar, la labor de todos nuestros apóstoles, la labor del silencio de la oración de nuestras monjas, la labor del silencio de la oración de todas nuestras madres anónimas, la labor del silencio de la oración de todos los humildes. He dicho que la grandeza será siempre la realización de la anonimia de los desconocidos. La historia del mundo se escribe por los que no han sido conocidos. Los grandes se conocen cuando salen como un cometa en el espacio, alumbrando el mismo día en pleno sol. Por eso nosotros tenemos que estar agarrados en amor y veneración al descalzo, al niño indefenso, a la mujer física. Es una madre nuestra y hay que adorarla y defenderla contra todos los espotismos de la tierra. Tenemos que sentirla en nuestros corazones. Tenemos que desterrar del ambiente nuestro ese cuadro de barbarie de una mujer física. todavía en su estado inarme físico agarrar a sus hijos para dar el aliento de su espíritu. Y que una comunidad pase por ella como he visto yo en San Juan, indiferente a su cuarto. Que la prensa tenga que clamar porque alguien recoja a ese niño o a esos niños. ¡Oh! Yo vengo de la época en que no se permitía entonces que hubiese un huérfano sin padre y sin madre. Yo vengo de la época en que todo niño y toda niña nacida en esta ciudad y en Puerto Rico tenía tantos padres y tantas madres amantes como mujeres y hombres adultos sabían en la patria. Y se veía un huérfano cuando entraba un hogar como una bendición que entraba hogar. Porque se decía el huérfano lleva en sí la gracia del Espíritu Santo. Porque el huérfano provoca la gracia del Espíritu Santo. Invitemos al huérfano a nuestros hogares. Pongámoslo en el regazo del mismo lecho del cornubio para la salvación nuestra no del huérfano porque en el huérfano entra la santidad hogar.